En este video vamos a hacer un corazón con la técnica de esgrafiado. Algunos piensan que se nace sabiendo. ¿A qué vos nacés? Los materiales son tinta china, una tijera, un cartón, talco, un pincel y un lápiz. Para hacer este corazón primero vamos a empezar a dibujarlo en un cartón. Una vez que lo hayamos dibujado lo comenzamos a recortar por los bordes. Pueden elegir la forma que quieran, yo en este caso por el San Valentín usé un corazón. Una vez que lo hayan recortado van a agarrar la plastilina y la van a comenzar a poner bien apretada. Traten de que no queden grandes montañas, no tiene que tener mucho relieve. Pueden ir estirándolo a los bordes y luego cortarlos para no perder la forma del corazón. Yo en este caso decidí hacerlo por la mitad, así en el otro lado podía escribir. Ahí pueden ver el ancho que tiene, no tiene un gran espesor. Una vez que hayan terminado, como en el grafiado del video anterior, van a cubrir todo con talco. Una vez cubierto, van a apretarlo para que se adhiera. Recuerden sacarlo bien para que no queden montículos de talco. Una vez que lo hayan terminado, van a cubrirlo con tinta. Recuerden hacer pinceladas largas y no cortas. Y no apoyar tanto el pincel. Yo en este caso decidí pintar el otro lado también para que tenga un fondo negro. Y a esperar que se seque. Algunos de estos materiales son opcionales ya que es para decorar nuestro corazón. Pero lo que utilicé yo son lapiceras o una fibra. Una paleta o cualquier pote que tengan para poner acrílico. Un compás. Un pincel. Y bueno, nuestro corazón. Una vez que se haya secado, para continuar, yo decidí utilizar un acrílico naranja. Que es del mismo color que la plastilina. Y decidí escribirle una frase. Por ejemplo, te amo. Ustedes pueden escribir lo que quieran con fibras o lo que fuese. Yo decidí el acrílico porque justo tenía el mismo color que la plastilina. Y con la tipografía que quieren. Yo ahí lo hice más o menos. Y luego con un compás, un punzón o un clavo, lo que tengan, empiezan a rayar. Yo después uso otro grosor, que es la parte de atrás de un pincel. En este caso, como es plastilina, se pueden utilizar diferentes grosores. Traten de no raspar tan profundo porque se va a ver el cartón. Si no, bien superficial. Pueden hacer las formas y el diseño que a ustedes más les guste. Después con una lapicera yo le hice algún diseño a las letras. Que es parecido al diseño que le hice al lado. Pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Y pueden agregarle lo que quieran. Pueden ser stickers o otros diseños. Recuerden a su imaginación. Y bueno, ahí tienen su corazón con esgrafiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!